¡Qué bonita tanto de la vida! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Sanos labios de bonilla! ¡Baltarilla para ti! ¡Qué bonita, flor y chenita! ¡Qué amor no merece! ¡Qué bonita, flor y chenita! ¡Qué amor no merece! ¡Porque muy pronto te voy a dejar toda la vida! ¡Porque muy pronto te voy a dejar toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guenchenita para toda la vida! Ay, 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 la chanita está toda la vida ¡Eso! Ay, 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 la chanita está toda la vida ¡Eso, ay, ay, la chanita está toda la vida ¡Eso! Ay, ay, la chanita está toda la vida ¡Eso, ay, la chanita está toda la vida ¡Ay, ay, 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 la chanita está toda la vida ¡Ay, 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 ay, la chanita está toda la vida! ¡Ay, la chanita está toda la vida! ¡Ay, la chanita está toda la vida ¡Ay, la chanita está toda la vida! ¡Ay, la chanita está toda la vida ¡Ay, la chanita está toda la vida! ¡Ay, la chanita está toda la vida ¡Ay, la chanita está toda la vida! 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 La 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 La, La 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 ¡Gracias!